hola que tal el objetivo de este vídeo es continuar con la serie de vídeos que nos ha pedido un estudiante mencionar que la primera parte que desarrollamos fue la creación de una aplicación en php que implemente una arquitectura limpia sin el uso de un framework y que éste se conecte a una base de datos el siguiente nivel que vamos a realizar en esta serie de vídeos es llevar los casos de uso de esta aplicación de contactos a un framework en el cual nosotros vamos a desarrollar una api res que nos va a permitir obtener la lista de contactos que ya tenemos guardados así como también crear contactos y editar el contacto que se ha creado tomando en cuenta que vamos a mostrar también la conexión a base de datos con postgres y que vamos a implementar un prototipo de arquitectura limpia como la desarrollamos en el proyecto sin framework para que el proyecto sea escalable en cuanto a temas de crecimiento futuros en este caso la aplicación de contactos es muy pequeña y no requiere pensar a un largo plazo pero hacia ustedes les servirá para ir aprendiendo cómo escalonar los proyectos tomando en cuenta que ya se tiene un conocimiento previo de lo que es php y de lo que también son los frameworks que utilizan los frameworks que utilizan php para este ejemplo vamos a utilizar uno que es muy muy popular que es el arable el arable en pocas palabras es un framework que nos va a ayudar a desarrollar a desarrollar aplicaciones web de una manera fácil y sencilla nuestra api res que vamos a desarrollar se va a basar en la versión 11 el arable y en este caso vamos a hacer una serie de pasos explicando el paso a paso hasta llegar a llegar a los casos de uso que teníamos en nuestra aplicación volvemos a recordar tengo una aplicación de contactos en donde yo puedo crear un contacto nos piden ciertos nombres vamos a agregar su número de teléfono y aquí está nuestra información en dado caso podemos también editarlo y bueno estos pequeños tres casos de uso serían los que vamos a sacar en un api res nuevamente cabe mencionar que para poder ocupar el arable el 11 necesitamos cumplir con ciertos requerimientos en este caso estos requerimientos en este caso estos requerimientos los vamos a encontrar en la documentación de la arable específicamente en su buscador vamos a buscar server requirement en este caso para la versión 11 nos pide que contemos con php igual o superior a 8.2 que tengamos habilitadas ciertas extensiones como las que ven ustedes aquí y en nuestro caso tener de suma importancia habilitado la extensión de pdo junto con el mb string por otra parte otro requerimiento importante del arable es que nuestra computadora contemos con composer si ustedes van y buscan composer en pocas palabras composer es un gestor de dependencias para php y en el apartado de descargas ustedes pueden seguir las instrucciones para poder instalarlo para distribuciones linux será necesario que ustedes sigan esta serie de comandos mientras que para windows ustedes necesitan descargar el instable punto exe y esto apuntar a su servidor php que normalmente en windows lo ocupan con cham y con guam para comenzar con este video yo estoy tomando en cuenta que ustedes ya tienen ciertos conocimientos con el framework del arable y que podemos eh hacer esa ese traslado de nuestra eh aplicación sin framework a utilizar el framework de la arable y bueno siguiendo con la documentación de la arable vamos a irnos al apartado de instalación y prácticamente tendríamos que generar un proyecto de la siguiente forma utilizando este comando eh vamos a hacer uso del paquete composer seguido de su argumento eh create project en este caso un proyecto del arable y el último parámetro viene siendo el nombre de nuestra eh aplicación entonces en mi caso vamos a abrir una terminal terminal yo por lo general los proyectos lo guardo en mi carpeta de documents tengo una de programación también tengo una carpeta de eh php de aquí con ls podemos listar el contenido como ustedes pueden ver pues yo tengo varios proyectos aquí ya creados y vamos a pegar el respectivo comando que hemos copiado seguido del nombre en este caso le voy a poner eh contact puntos sample guión eh laravel con este sencillo comando estaríamos creando por eh primera vez un proyecto en laravel una vez que se han eh descargado e instalado todas las dependencias necesarias con un eh software de entorno de desarrollo vamos a abrir el proyecto en mi caso yo estoy utilizando la aplicación de php storm y esta es en donde yo voy a gestionar mi proyecto iré al apartado de file eh abrir buscaré la carpeta que ha generado el comando composer que en este caso le puse contact sample laravel y presionar el botón de ok en este caso eh vamos a seleccionar eh truth project y vamos a abrir esto en una nueva ventana esperamos a que el id indexe todo el proyecto del árabe y por otra parte en el proyecto de contact sample vamos a detener el servicio de php esto porque el arable también hace uso del puerto 8000 para ejecutar eh su proyecto en este id de php storm contamos con una terminal por lo general en esta terminal suelo ejecutar el comando php artisan serve para iniciar el proyecto esto esto nos genera un servicio local que al darle click nos va a abrir nuestro navegador y vamos a renderizar el proyecto del árabe esta página que ustedes están viendo aquí la podemos encontrar dentro de nuestra estructura de proyecto en en resources en views y aquí tenemos eh welcome punto blade en este caso esto que tenemos aquí no lo vamos a utilizar de hecho podemos presionar control a borrar todo el contenido e imprimir un hello word regresamos a nuestro navegador y al actualizar pues renderizamos estos cambios entonces de momento aquí dejaremos la primera parte del video vamos a ver vamos a ver